La zona es traída a ustedes por Betfair. No es normal que el vigente campeón y subcampeón del mundo se midan en la zona de grupos de la fase final de un mundial. Pero el nuevo formato del sorteo de la FIFA arrojó a España y a Holanda en la apertura del grupo B para el juego que se llevará a cabo el 13 de junio en Arena Ponte Nova en Salvador. Holanda cuatro años después buscará ganar en el debut mundialista y desaparecer los fantasmas que lo han acechado desde la final. El equipo ha sufrido algunos cambios, por ejemplo Bert Van Marwyck ya no es el técnico y ahora el trabajo le pertenece a viejo lobo Luis Van Gaal, conocedor en detalle del fútbol de España. Holanda mantiene su base en los jugadores Wesley Snyder, Arjen Robben y especialmente en Romeo Van Piersi, quien es el goleador de la Liga Premier en la temporada 2012-2013. Van Piersi es el goleador histórico de la selección de Holanda y junto a Robben y Snyder estarán participando en su tercera Copa del Mundo. España por su lado quiere mantener su estilo de juego intacto y tratar de buscar el éxito una vez más. Desde el 2008 para acá los españoles se hacen con el dominio del balón y no lo prestan. Tratan de tocar y tocar hasta desesperar al rival y luego darle la estocada. La selección de Vicente del Bosque ganó todos los partidos de la eliminación en Sudáfrica 2010 por un marcador de 1 a 0, desde los octavos de final hasta la gran final. España y Holanda no tienen muchos encuentros entre sí. De hecho, previo a la final del mundo solo han habido enfrentamientos dos veces desde el 2002, ambas con victorias para los tulipanes. Las cuotas de apuestas tienen a España como favorito pagando su triunfo en 2.15 o más 115, mientras que el valor de Holanda está valorado en 3.40 o más 240 y el empate se paga a 3.10 o más 210 de acuerdo con las cuotas de Bewin.com. Estos son dos equipos que manejan muy bien el balón con jugadores de gran técnica y entrenadores que disfrutan movimientos tácticos a la ofensiva. España es favorita porque nadie la logra vencer desde el 2008, pero su juego se vuelve cada vez más predecible con el pasar de los años. Es por eso que vamos a recomendar una apuesta al empate con su cuota de 3.10 o más 210. Gracias por acompañarme en este pequeño resumen y espero que lo hayan disfrutado. Pronto les estaré trayendo más información sobre tus apuestas deportivas favoritas y los mejores picks gratis de la industria. Y recuerden, la suerte no presta ni regala, solo te paga. Para ese reforo, soy Dax Floyd.